un cordial saludo espero que se encuentren muy bien hoy 15 de mayo de 2022 es un día muy especial porque mi hijo juan sebastián zuleta palacio está cumpliendo nueve años de existencia y ser padre es una de las experiencias más maravillosas de la existencia por tal motivo voy a dedicar este encuentro poético a mi hijo y varios poemas quiero empezar con uno del poeta nadaísta darío lemos a su hijo boris es un escrito bastante interesante porque es la otra cara de este poeta antisistema el poema se llama el ahogado en la memoria boris amarillo mío caballito para montar huyendo de los calabozos ven porque han tomado mi alma los jueces para cubrirse del sol y el verano en esta cárcel rasca las vísceras y aunque salgo de la celda en las mañanas encontrando que la luz no ha terminado para el hombre revuelco mis costados en fricción con costillas de otras cicatrices los pequeños carros donde llevan la sopa para tres mil digestiones trituraron los dedos de mis pies estoy caminando en la cabeza soy el ciego que no tiene brazos hoy me deslumbra la alegría cuando pienso que tiene cinco años y no puedes comprender cómo tengo la mierda hundida hasta los ojos y sin embargo miro el cielo y las palomas volando en el huevo dorado de verano sobre la capilla como hojas blancas que se escapan del sumario que lanzará hijo mío mis cosas a la luz a tu lado y los domingos nuevamente iremos a ese parque del concierto donde las palomas son distintas a estas palomas de la cárcel mi barba creció muñequito amarillo y estoy muy parecido a dios todo el día acarician mi cuerpo los guardias requisando y en cada bolsillo sólo encuentran pedazos del alma y el recuerdo que tenía de ti hijo antes de tu nacimiento siento miedo cuando la celda está oscura y a través de la reja observo la ciudad abajo donde existe aire y el hombre no se asfixia olvidado tu rostro no puedo dibujarte en la memoria sólo sé que tu boca es mi boca tus cosas son mis cosas cuando yo era un nene que azotaban y el mar que hay en tus ojos gredosos es el mar que siempre he llevado como sal que se queda en las axilas en la noche hijo los prisioneros cantan y sus cicatrices brillan como estrellas largas que perdieron su control en el espacio acostado está el ciego que imagina que esto es un campo de flores sólo escucha el gemido de los hombres que agonizan en los calabozos niño de carne de mamoncillo y mamé y perfumado sálvame porque estoy en la tierra y no tengo alas ábreme las esposas que necesito fumar con las dos manos alimenta tu cuerpo tibio de helicóptero que gira eternamente para que la leche y las legumbres suban esta montaña donde queda la cárcel y fortalezcan mi cuerpo de aguja el tiempo se quedó atravesado en el verano donde los minutos han sentado sus nalguitas minuteras hace un siglo que no escucho hijo tus cuentos rojos y tristes negros y felices he muerto mil veces ahogado en la memoria la época de los escarpines y los escorpiones los primeros sonidos de muñeco que levanta el pecho tus deditos sabios como pájaros pequeños sobre la baldosa el olor a lana que dejaste en la litera de ese tren que terminó en el mar para que tus cosas se purificaran y tus ojos se abrieran como campos de golf bajo el músculo bosque de bocas que mastican sin dientes camino en las manos que antes limpiaban tu ombliguito hongo y en la soledad de la cárcel a veces soy feliz en mi celda hay un hombre sin brazos que estalló una bomba y un ciego que estaba introduciendo su mano en un bolsillo pero sus espíritus gigantes subliman la carne ya perdida yo tengo mis brazos para orinar tranquilamente pero mi espíritu está extraviado en una selva muy oscura del áfrica mi hijo está vivo como dios olvidado este poema genera muchos sentimientos porque es algo escrito en la cárcel y no solamente existe la cárcel factual también existe la cárcel mental y acá dario leemos saca ese sentimiento paternal que es bastante interesante y que vale la pena destacar y hoy que es la efeméride juan sebastián quiero aprovechar para decirle que todos llevamos una cárcel y esa cárcel es la que nos impide lograr nuestras metas nuestros demonios internos nuestros miedos nuestras frustraciones y particularmente aquello que hace que nuestra vida sea una montaña rusa en donde hay días que todo nos sale bien hay días en que todo nos sale mal pero siempre tenemos la conciencia de pensar cómo podemos realmente cambiar nuestra realidad y estamos ante una época muy difícil una época de pandemia de conflictos en todo el mundo y a través del pensamiento de la educación y del arte saldremos adelante voy a leerles ahora el segundo poema de este encuentro y lo quiero acompañar con el alegro de emint fen bien este es otro poema dedicado a los hijos y que vale la pena compartir con ustedes bueno este poema se llama te amo hijo mío y lo quiero acompañar con el alegro de emint fen te amo hijo mío te amo hijo mío desde el instante que supe que venías en camino te amé más aún cuando escuché latir tu corazón por primera vez te adoré desde el primer momento en que naciste cuando vi tu carita y tomaste mi mano entonces supe que yo daría la vida por ti te amo es un madrigal bastante corto pero es contundente y evidencia que uno ama a sus hijos desde el primer momento que nace pero desde el tema de la gestación ya se empieza a hilvanar ese amor y lo he experimentado tanto con Juan Sebastián como con Jani Sofía a Jani Sofía también le haré un homenaje el 9 de octubre cuando cumpla sus dos años para que cuando ella crezca vea que este amor es genuino es el amor verdadero es el amor perpetuo como diría Quevedo es el amor que llega hasta la muerte precisamente quiero compartirles el tercer poema que es bastante interesante que es la carta que uno como padre le puede escribir a su a su hijo y por eso quiero que se disfrute bastante esta carta porque es una forma muy bonita de festejar la vida y sobre todo de festejar la vida de nuestros hijos bueno este poema también lo quiero acompañar con una canción una canción bastante interesante de música académica y vamos con la mejor energía ahora quiero que escuchemos la canción de un señor que toca bastante interesante para que sigamos aquí compartiendo bueno vamos a escuchar una canción que me inspira muchas cosas interesantes que también me hace suspirar vamos a escuchar la canción de de Asher Fulero que se llama Nocturne y esta canción vamos a acompañarla de un poema que es la carta a un hijo no te prometo hijo mío impedir que tropieces ni estar pegado a ti para asistirte en las caídas te estorbaría mi excesiva protección y te haría dependiente pero si te prometo estar ahí para curarte tus raspones no te prometo hijo mío donarte mi experiencia no podría ser tuyo tendrías que adquirirla en carne propia pero prometo estar disponible siempre cuando solicites mi consejo no te prometo hijo mío solucionar tus problemas aunque lo haría todo por ti la solución puede estar en tus manos y no en las mías pero prometo ayudarte en lo posible y escucharte cuando quieras desahogarte no te prometo hijo mío ser un padre perfecto pero te prometo poner todo mi amor en el intento y es verdad no existe un padre perfecto ni una madre tampoco pero definitivamente uno por los hijos da la vida porque es la herencia genética sociocultural que uno deja en esta tierra y definitivamente vale la pena ser padre y ese tercer poema dice mucho porque es básicamente pensar que este amor es totalmente incondicional que no está limitado por celos en el sentido carnal que no está limitado por vínculos de intereses económicos y que definitivamente es un sentimiento bastante genuino precisamente quiero compartirles un poema que se llama definición de hijo este poema nos conecta con esa parte metafísica pero a la vez con ese elemento arquetípico del padre de ese padre que compara a su hijo con la divinidad este lo quiero acompañar con minor voice de Esther Abrami para que disfruten de esta gran compositora y de este corto e interesante y sustancioso poema definición de hijo hijo es un ser que la vida nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos de cómo cambiar nuestros peores defectos para darle los mejores ejemplos de nosotros aprender a tener coraje si ser madre o padre es el mayor acto de coraje que alguien puede tener porque es exponerse a todo tipo de dolor principalmente la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado porque fueron apenas un préstamo el más preciado y maravilloso préstamo ya que son nuestros solo mientras no puedan valerse por sí mismos luego les pertenece a la vida al destino y a sus familias que la tierra les dé frutos siempre a nuestros hijos pues a nosotros ya nos ha iluminado con ellos estas palabras son una paráfrasis de lo que piensa el escritor José Saramago de los hijos cambiando unos arquetipos pero manteniendo la esencia de ellos y precisamente quiero destacar del poema que nuestros hijos nunca son nuestros Saramago dice que mientras que no puedan valerse por sí mismos digo que ni siquiera en ese momento son de uno son hijos de la tierra porque que pasa cuando uno abandona a sus hijos realmente está demostrando que no está al nivel y que ni siquiera son de uno pero así uno responda por ellos tampoco son de uno son de ellos mismos porque desde la primera infancia hay que mostrarles la importancia de la autonomía el pensamiento crítico y de la resolución pacífica de problemas bueno vamos a escuchar Remembering Her también de Esther Abrami y voy a leerles el cuarto poema que se llama Sobre los hijos que es una interesante reflexión que va muy directa a ese tema de la propiedad y dice así sobre los hijos tus hijos no son tus hijos son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma no vienen de ti sino a través de ti y aunque estén contigo no te pertenecen este poema es bastante interesante porque nos demuestra que no tenemos por qué maltratar a nuestros hijos no tenemos por qué coartar sus sueños hay que darles la mayor libertad posible y por eso el poema remata diciendo esto puedes darles tu amor pero no tus pensamientos pues ellos tienen sus pensamientos puedes abrigar sus cuerpos pero no sus almas porque ellas viven en la casa del mañana que no puedes visitar ni siquiera en sueños puedes esforzarte en ser como ellos pero no procures hacerlos semejantes a ti porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer tú eres el arco del cual tus hijos como flechas vivas son lanzados deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad este poema de Khalil Gibran es supremamente interesante porque nos invita a no moldear a nuestros hijos como una copia de nosotros sino a permitir que ellos conozcan diferentes caminos y que ellos decidan si quieren tomar otro camino o el camino que les estamos mostrando por eso me parece muy interesante esta reflexión y fue un excelente poema miren que ya hemos leído tres cuatro ya hemos leído cinco poemas y este es de Norfi se llama Por un hijo y lo acompañamos de Piano Journey de Esther Abrami Por un hijo Por un hijo se da la vida por un hijo si necesario se muere por un hijo hay que vivir luchar batallar y hacer lo imposible para que tengan lo que soñamos tener y no nos fue dado para que sean lo que quisimos ser y nunca logramos también es eso es buscar la posibilidad de lograr que ellos tengan lo que no tuvimos suena a frase de cajón pero yo le encuentro total lógica a esto y por eso estos poemas le tocan a uno el alma miren que empezamos con el poema de Darío Lemos después con el poema de Te amo hijo la carta del padre al hijo la definición del hijo desde Saramago el tema de Khalil Gibran y el tema de Norfi y precisamente es muy importante considerar que este sentimiento no debe ser tóxico tampoco así como no debe ser tóxico el sentimiento de pareja ahora quiero compartirles un poema que se llama como en un acto de magia que dice así todo cambio a tu llegada encontré la alegría en cosas que hasta ayer no me importaban me enseñaste a dialogar sin tener que usar palabras a percibir en el silencio melodías soñadas gracias a ti hoy al sol desafío cara a cara a ver quién es más feliz al despertar la mañana esto es bastante bonito es de un señor llamado Antonio Mateo Allende y tiene que ver mucho con eso con tratar de despertar ese sentimiento de felicidad en nuestros hijos y precisamente hablando de felicidad quiero compartirles algo de mi felicidad es precisamente un libro que hice en honor a mi hijo Juan Sebastián y realmente ahí pues hay dos escritos que les quiero compartir para terminar este maravilloso especial bueno realmente este libro pues es autobiográfico pero acá le di un capítulo a Juan Sebastián les voy a leer dos de este libro de los escritos que le hice a mi hijo Juanse y quiero que le pongan bastante atención porque definitivamente nuestros hijos son nuestro motor vital y así se llama este poema y lo quiero acompañar de otra canción de Esther Abrami y dice así mi hijo Juan Sebastián es mi motor vital sin él mi vida estaría en el limbo y serían pocas las razones que tendría para luchar pese a que solo tiene 19 meses y medio miren la época en la que le escribí ya comprende que el amor que le tengo cada vez que me despido de él es grande a veces llora desconsoladamente y dice de manera reiterativa papá 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 cuando tiene un capricho dice con mimos pa cuando me ve corre tras de mí y me abraza cuando siente miedo por sonidos estridentes me abraza con una fuerza descomunal como si su vida dependiera de atarse a mí como si él y yo fuéramos uno solo cuando se lastima busca mi ayuda como si fuese su mesías cuando los regaños se burla de mí con resonantes carcajadas cuando se despierta me mira con lentitud y me señala el objeto que más le llama la atención cuando va al baño conmigo dice pipí según su imaginario los seres humanos orinamos dos veces por minuto porque al tratar de salir del baño me señala el sanitario y me insinúa que orine otra vez sueño con no separarme mientras viva de mi hijo cuando está presente me llena de una pasión efervescente cuando está ausente se siente un vacío inexorable como la muerte cuando está despierto todo lo señala y lo quiere tener en su poder cuando está dormido me agarra las manos para sentirse acompañado en ese sentido lo que más lamento es ver que todos los días no podemos estar en las mejores condiciones emocionales pero cuando tenga 5, 10, 15 o 20 años pensará la vida y la muerte desde el amor o tendrá o tendrá unas preferencias para mirarlo desde otras ópticas y gracias al poder del tanatos enigmático espero estar ahí y que la muerte no me lleve rápido el amor a un hijo es único basta el fin de la existencia y crece progresivamente de manera incondicional es el mejor paliativo para soportar una extraña existencia y me despido con con este corto escrito que también hace parte de este libro que dice así el amor es calidad no cantidad hace un año podía ver a mi hijo todos los días ya solo puedo tenerlo un fin de semana cada 14 días y otros días en el mismo tiempo pero mi amor hacia él sigue siendo único algo análogo pienso el amor de pareja uno no tiene por qué ser absorbente con la mujer que ama ni mucho menos con la que corteja ni hay por qué invadir espacios o tiempos hay que entender que el amor es un acto de libertad no de alienación hay que evitar ser obsesivo posesivo o hostigar hasta el punto de acabar con la magia que haya aunque tampoco irse al extremo un mensaje de vez en cuando una llamada también una salida esporádica el amor también hay que cultivarlo porque lo contrario se marchita como las flores por lo tanto el amor a un hijo es tan sabio que puede servir como modelo para el amor de pareja en ambos importa más la calidad de lo que se comparta que la cantidad de tiempo que se destine gracias por su atención buscamos una educación más democrática en lo político más incluyente en lo social más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental les habló Wilmer Zuleta docente universitario nos vemos en la próxima Juan Sebastián Jani Sofía y yo te amamos y te deseamos un feliz cumpleaños número 9 hasta pronto ¡Gracias por ver!